Colombia es una tierra que ha visto ya muchos amaneceres, muchos soles, muchos días que empiezan como los de todo colombiano, con una sonrisa, con un sueño. Un país de paisajes tan coloridos como sus fiestas y nieves tan blancas como las sonrisas de su gente. Un país de flores, animales, música, cultura, de un realismo tan mágico como el de los sueños. Un país con porvenir. Este país se vive y se comparte hoy de formas diferentes pero más universales, lleno de gente que disfruta al mostrar sus vivencias, sus viajes, sus costumbres. Gente que quiere gritarle al mundo, acá estuve yo, este paso lo dimos juntos, esta es mi tierra. Por esa y mil razones más, en porvenir creemos que Colombia solo hay una. Y así, nace una iniciativa que es nuestra, pero también será de cada colombiano. Una nueva forma de agrupar y compartir todas las maravillas de nuestro país, resaltando la biodiversidad, cultura y turismo por medio de fotos, videos y tweets. Entra a nuestro sitio web, colombiasoloayuna.com y participa de la siguiente manera. Es muy fácil registrarte con tu nombre, correo electrónico y escoger en qué categoría vas a participar. Puedes subir una foto o un video que será publicado automáticamente en nuestra página de Facebook. O simplemente, un comentario inspirado en Colombia, que se verá en nuestro Twitter, utilizando el hashtag numeral Colombia solo hay una. Después, marca el lugar de Colombia que te inspiró y compártela con tus amigos, para que todos la conozcan. Cuantos más likes o retweets tengas, podrás ser uno de los ganadores. Tendrás la oportunidad de ser la pieza más popular y con mejor calidad. Estos ganadores trimestrales serán finalistas y pasarán a una última, en la cual una votación definirá los mejores 50 de cada categoría. Más adelante en nuestro sitio, podrás ver si tu participación está entre las ganadoras y así formar parte del libro Colombia solo hay una, que conmemorará esta iniciativa. Si eres uno de los ganadores, tendrás los créditos en el libro y, sobre todo, habrás hecho parte de este esfuerzo de reunir, en un mismo lugar, toda la experiencia de nuestra colombianidad. Anímate, participa, comparte y divulga lo que es vivir en nuestro país. Porque Colombia solo hay una, por venir solo hay uno.